Hola, buenas noches de dios. Aquí estamos como todas las semanas para ver lo nuevo de Final Fantasy Bright Best Views y puede que hacer un poquito de historia. Así que comencemos. A ver, has obtenido ticket NVX45... ¿4, 5 qué? ¿4, 5 NV por 1? Bueno... Vale, seguimos recogiendo aquí lo que nos están dando y ahora nos han dado mi invocación 5 diaria gratuita. Has obtenido, como cojones se llame el monigote este, porque no hay dios que pueda leer las letras aquí, y eso que es una pantalla grande. Bueno, además de esto nos dan hoy lo que son fragmentos de Dai del emblema del dragón, que esto sí lo he podido leer, no sé de puta cara mola. Y nos siguen dando lo que son la invocación esta, o sea, los lápiz de imitación estos, que sirven, si los cambias, para hacer algunas invocaciones. Aquí también nos sale una invocación 15 semana gratuita, con unidad CNV garantizada, que es lo que nos están dando, que nos salga aquí. Porque es lo que nos están dando todas estas semanas últimas. Vale, esto probablemente será de lo nuevo, ¿no? Que es Final Fantasy Bright Best Views, The Adventure of Day, de la colaboración esta con Dragon Quest, siguen haciéndola. Y se llama, es una mamorra de evento que se llama Hakemate. Vale, y aquí puedes conseguir, pues, esta espadita, este trajecito y este atuendito, que puede que te valgan para algo o probablemente para nada. Vale, entonces vamos a recoger esto que nos da, es la segunda vez del mes, estamos ya día 9, como empezó el día 2, que fue cuando eso, pues sí llevamos 2. Vale, vamos a recoger todo esto, el monigote que nos daban es Crocodín, Crocodín, el rey de las bestias. Bueno, lo que sea esto, que debe ser de Adventure of Day también, se la dan a todo el mundo, será para que puedas farmear. Porque, como vimos la semana pasada, pues, casi no teníamos ningún personaje para farmear esto, ¿no? Estamos farmeando con uno, y si encontramos muy de vez en cuando otro, pues, también podíamos farmear con él del compañero. Vale, vamos a ver si eso, en realidad, es evento nuevo, o simplemente nos recuerda al de la semana pasada. Esto lo vemos aquí, rápidamente, en lo que es la grieta. Y, como vemos, es nuevo, ¿no? El jaque mate este, porque esto de Adventure of Day, del mundo de las visiones, esto era un evento, como vimos la semana pasada, aunque no lo hicimos, esto era un evento de visiones oscuras. ¿Veis? No lo hicimos delante de cámara, pero, bueno, aquí está hecho alguno de los que hicimos nosotros el otro día, por farmear un poquito, que tampoco hicimos más. Vale. Tenemos, entonces, de nuevo, solo el jaque mate este, porque el corazón del palacio de Bern ya lo teníamos, el choque de voluntades también, esta misión de celebración, ya no tenemos llaves, esto es para el que todavía no las haya gastado, que se las pueda tirar. Así que vamos a entrar en jaque mate, que es lo único que tenemos, y a ver de qué va esto. Bueno, pues es un evento de energía, y vamos a ver qué es lo que nos dan para ver si nos interesa farmearlo o no. Probablemente, pues no. Vale. Nos dan lo que es este atuendo, que es lo que estuvimos viendo antes, que nos da magia más 55, defensa más 20, y revitalia de PMs. Es que te recupera PMs un 5% por turno. Esto te puede venir bien para unidades que consumen muchos PMs, pues si lo llevas como pasiva, pero vamos, con estas 55 de magia, es una puñetera caca. No es muy recomendable, habiéndolos con los hay hasta de 140, ¿no?, de magia. Pero bueno, mínimo, que mínimo, 75, 80 de magia, para que vayan más o menos en condiciones y puedan subir algo tus unidades magas. Vale, nos dan perla de ascensión también, la insignia de Brave, y mogul y de fiel 5 estrellas, 50% a todos, 1, más un omniprisma. En la caja 2 nos dan este segundo atuendo, que nos da un ataque de 55, más defensa de 20, más armadura mágica definitiva, que es aumento contra demonios, solo en físico, un 25%. A mayores. Como os he dicho, no es nada del otro mundo, nos dan también tickets para invocación, perla de ascensión, las insignias, el mogul y fiel, que nos dan solo uno de 50% y otro omniprisma. También nos dan estrella de cuarzo rojo. Y aquí, en la tercera caja, pues ya nos dan lo que es la espadita esta, que debe ser un puñal, que igual te habilita las dos manos, aunque eso no lo sabemos, porque es para lo que valen muchos puñales, ¿no?, para habilitarte el dos manos en las unidades. Entonces, esto te da un aumento de evasión física del 10% a mayores por llevar el puñalito, que te da solo 168 de ataque, y según vemos no nos dan nada para mejorarlos tampoco. También nos dan una perla de ascensión, como en todas las insignias de Brave, el mogul y de 5, en este caso un 100% a todos, y un omniprisma más. Y en la última, pues nos dan aquí lo que son fragmentos de Liona, que es discípula de Aban, que es un fragmento con el poder de, pues ya sabes, ¿no?, fragmentos de esta unidad. Luego nos dan el 5NV este, que son tres, nos dan fragmento de Ber y fragmento de Dai, del emblema, o sea, los tres que tenemos, que han sacado para hacer la colaboración, pues de estos tres te dan aquí, si por ejemplo tienes la unidad y la quieres subir a NV1, pues te pueden valer estos 10 que te dan, que son 10x5, te dan un total de 50 de cada uno de estos, ¿sabes?, con lo cual podrías subirlo a NV1. En la de evento de banda que va con bolas de la semana pasada, también te dan algunos fragmentos que también te valían para eso. Además nos dan un gigantilio emperador, y el ticket este por 5, más insignias de Ebrin, más otro 5%, o sea, otro de 100% a todos, de 5 estrellas, de los Moguris, y una pela de trascendencia y más estrellas de cuarzo. No creo que merezca la pena hacerlo, pero bueno, para que lo veáis vamos a hacerlo, vamos a ver si ya hay más unidades, con las que puedes farmear esto, y como tendremos puesto el equipo de la semana pasada, pues no vas a perder mucho el tiempo. Mira, aquí tenemos, pues estos por ejemplo que son de los que dan, pues ya los han subido algunos, y ya se puede ir con ellos. Esto no te interesaría gran cosa tampoco ahora para esto hacerlo, porque te va a dar 10 más, por lo cual esto de momento lo dejamos así tal cual. Y aquí vemos, este era el equipo que estábamos utilizando nosotros, como evidentemente solo teníamos uno de estos, pues lo hacíamos así. Vale, vamos a cambiar este mago, y vamos a meter el nuevo que nos ha dado, si nos deja, porque mira que le hemos dado ahí, ha tardado 3 años y medio, para salir el trocar, cuando ya habíamos vuelto a pulsar, y ya había salido el otro. O sea, esto va con un lag brutal, pero brutal. O sea, desde que estás tocando hasta que sale, el trocar, pues pasan segundos. Vale, este va ataque, bueno, en realidad ataque y magia, aunque también va bien a defensa, probablemente sea de defensa. Aquí nos pondrán las esas, cuando lleguemos aquí al equipo, nos dirá las habilidades de esto, ¿no? Nos dice que es bufador y bufador y defensor, o podemos traducirlo así, ¿no? Estos que nos están dando aquí, estos iconos. Vale, lo podríamos poner a defensa, probablemente sería lo más acertado, o también ataque y magia, que sería un atacante mixto. Como lo queremos para eso, pero no nos va a valer para nada, porque tampoco va a subir, pues lo vamos a poner simplemente ataque. Así que, bueno, esto tiene mucho ataque, ¿no? Para lo que... Pero bueno, vamos a dejarlo así. 4.069, nivel 1, no está mal. Y esto parece que ya lo han arreglado, lo de las cartas de visión, que el otro día no funcionaba y la han... O sea, mala pasada tampoco y la han tirado tampoco. Y, bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Ahora tenemos dos unidades porque nos han dado otra. Si tú, por ejemplo, has invocado en las banderolas de esta colaboración que han hecho con Dragon Quest y te ha salido alguno más, pues tendrás alguno más. Pero vamos, que no tienen muchas unidades porque simplemente no las hay. Para farmear y, claro, encima de que lo que te estás farmeando no merece la pena, encima tienes que hacerlo muchas más veces porque no tienes unidades para farmearlo, pues evidentemente la mayoría de la gente no se lo va a farmear entre nosotros, entre otros, nosotros. No lo vamos a farmear. Vale, este, pues evidentemente está en nivel 1, pues no tiene mucha historia. Vamos a tirarle uno solo así, tal cual. No sabemos si es a todos, no es a uno solo. Bueno, está en nivel, esto no sé la dificultad que tendrá, pero tendrá una dificultad de 5 quizás, así que lo podemos hacer con casi cualquier cosa. Pero bueno, ya que los tenemos cargados, pues los tiramos, tal cual. Del otro, del otro evento. Que probamos y solo gastamos las primeras 10 bolas porque le pasa como a este evento que no merece la pena hacerlo para lo que te dan. Ahora, si tú eres de los que no tienes nada, pues igual algo de lo que te dan aquí te puede interesar y te puede interesar farmearlo. Eso ya, cada uno sabrá lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer también. Vale, ahora saldría la tercera batalla. Esto es evidentemente lo ideal, es que te vayan saliendo bonificaciones y que solo pelees con el jefe, que es el único que no te puede salir una bonificación. Que es en esta tercera batalla de 3 de 3. Vale, recargaríamos. Este yo no sé por qué no ha tirado lo mismo que tiró la otra vez. Así que tenemos que imaginar un enemigo, un enemigo. Vale, esto es a un enemigo a todo. Vale, pues le tiramos a un enemigo, a un enemigo y a un enemigo. Vale. La otra no la vamos a tirar siquiera, porque para no tenerla que volver a cargar luego. Y básicamente esto es lo que haríamos. Nos lo farmearíamos ahí, si quisiéramos, hasta el de 50 de energía. Y pues ahí nos gastaríamos nuestra energía y nuestros botes que tengamos el easier de esos, que recuperan energía. Para poder farmearnos en un rato, esto vamos, en un rato bastante largo. Porque tenemos pocas unidades que nos dan bonificación. Y encima para la mayoría de la gente, pues esto no le vale para nada en realidad. Vale, ya hemos hecho, hemos visto lo nuevo. Esto es lo único nuevo que hay. Como vemos, este al ser con energía, sí que suben las unidades de nivel. Y poco más. Esto no sabemos por qué baja a 3850 cuando le da a 4000 y pico. Y esto no tiene que ver porque el TL te lo da cuando los tienes colocados ya en el equipo. No te lo da antes, por lo cual nos ha bajado de repente 250 de esa unidad, que no sabemos por qué ni por qué no. Bueno, como esos líos que tienen esta gente que se dedica a programar este juego. Por lo menos en esta versión global que siempre o casi siempre la caga. Vamos a ver también las invocaciones. A ver si hay algo nuevo esta semana. Creemos que no. Pero lo vamos a ver ahora enseguida. Entramos aquí en invocación. Si quiere entrar. Porque mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos. Vale, tenemos aquí invocación de vídeo diaria. Que esto es lo que les decía el otro día. Yo no la voy a hacer. Si no va rápido, se conoce que son limitadas y luego no la puedes hacer. Así que ya sabes. Si eres de los primeros que llega y le haces los 5 eso, pues te puede tocar hasta una unidad CNV. Cuando llegues a los 40 de estos. Y hay veces que te toca hasta una NV directamente. Pero eso no te acostumbres. Que lo hacen para que te piques. Vale, tenemos el 10 más 1 este. Más el 10 más 1 de la voz del jugador. Que esto será con algunos tickets que te dan. Nosotros no tenemos ninguno. O si no te los dan, pues los tienes que comprar. Al cambiarlos por lápiz de imitación. O como cojones lo tengan pensado ellos. Vale, invocación de la fortuna de ver el auténtico rey oscura. Me parece que esto ya estaba todo. La semana pasada. Que son todas estas unidades de The Adventure of Day. Que es lo que tenemos aquí. Habíamos visto también lo que eran sus pasos. De 3.000 y tal. Aquí te garantizaban esto. Que yo por las letras no lo veo. No sé qué cojones puede poner aquí. El que tenga una lupa que me lo cuente. Lo puedes dejar ahí en los comentarios también. Si es que tú lo ves mejor. Pero bueno, esto es lo que nos garantizan. Se conoce. Y luego te puede tocar una de las unidades que estás invocando. Tampoco son unidades potentes. O sea, yo tampoco te lo recomendaría. Aquí si tienes ticket. Pues bueno, puedes tirar alguno. Para si te salen. Para seguir farmeando. Más que nada. Entonces aquí te harías con ticket. O sea, 4 o 5 NW por ejemplo. Y aquí pues si te sale alguno. Que mira, este no es el caso. Tú verás, tienes que hacer los pasos para que te lo orden. Los NW si encima no te lo garantizan. Como para dártelos aquí con ticket random. Pues se puede dar alguna casualidad. Pero lo más seguro es que no. Te vaya a tocar nunca. Vale, pues eso es lo nuevo que hay. No hay nada más. Están las mismas que estaban la semana pasada. Bueno, vamos aquí a estándar. Y vamos a invocar algo ya que estamos. Porque a alguna gente pues le mola esto. A ver que te toca. A ver que no te toca. Pues mira, vamos a invocar aquí 10 directamente. Una más invocaciones. Joder, ya hemos invocado una. Claro, la de esa que tiramos random. Vale, pues aquí hacemos una multiinvocación de 7. Que tenemos 7 de 4 o 5. 4 o 5 NW. Vamos a tirarnos las 7 así seguidas. Igual nos toca pues algún 5 estrellas. Dentro de 4 o 5 NW. Pues puede que no sean todas 4 o 5. No, que no sean todas 4. Vamos, que es el mínimo que te puede tocar. Sino que te salga con 5 NW. Ya, olvídate. Mira, de hecho van a ser todas 4. Y esta encima tiene que cambiar si todo para que te la dan 4. Te las querían dar menos de 4 todavía. Pues ahí lo tienes. Todas de 4. Exactamente que es el mínimo que te pueden dar. Vale, vamos a tirar aquí de 10. Que son 3, 4 o 5 NW. Aquí probablemente pues de las 10 te darán 5 y 5. 5 o 3 y 5 o 4. Vale, aquí tenemos 3. Que es lo mínimo que te pueden dar. Con estos tickets. Y te van a salir pues eso. Mira, ha salido hasta un NW. Un NW y un 5 estrellas. Vale. A ver que NW será. Será uno de estos random, ya sabes. De estos que los puedes subir, ¿no? Como es el caso, ¿no? Es esta mazurka. Tú si ya tienes el 5 estrellas la puedes subir a NW. Y directamente subirla con los tickets esos de... Que le puedes comprar fragmentos. Pues subirla directamente a NW3. Pero bueno, aquí te lo dan como si te hubieran dado un NW, ¿no? Pero en realidad no es un NW. O sea, es una de 5 estrellas que la puedes subir a NW. Es la mazurka de toda la vida. De cuarta temporada. Nos dan aquí una carta random. Que la verdad es que no la hemos visto. Pero no debe ser gran cosa. Aquí parece que es de Bamut esta carta. No sé qué tal le estará. El Rey Dragón Oscuro. Si no la dejará ver. Mira, aquí la tenemos. Te da ataque 85 en un principio. Pero luego los parámetros te los sube. Cuando la subes al nivel 4 te da un ataque más 80% y defensa más 80%. Será del total del equipo, supongo. O si no, no sé. Del total de la unidad. No tengo ni idea. No sé cómo lo harán esto. Porque como no te lo pone aquí. Porque hay otras veces que te pone de todo el equipo. En este caso no te pone nada de si es al equipo, si es al base que tiene el personaje. No te dice nada. Bueno. Luego aquí el requisito es que sea unidad de agua. Y en la segunda también que sea unidad de agua. Aunque este es Bamut. No es una unidad de agua. Pero bueno. Pues te da beneficios por tenerla de agua. Te da un aumento del daño de él del 100%. Y el daño que infringe el estadio límite es el 100%. Y luego te da, si eres unidad de agua también, en el nivel 10 que es el último, 500 de ataque y defensa planos. No es nada del otro mundo. Porque con este 80% más ese 85 que subirá hasta 95. Más estos 500 planos te dará menos que otras que tenemos de 130 que te dan o 120 que las hay. Así que es una carta que para lo que normalmente te dan no está mal. Pero que vamos que tampoco es la panacea. Vale. Pues vemos lo que nos ha tocado. Que ha sido ese NV con esas 10 unidades. Que hemos invocado, pero ya ves que es un NV falso, ¿no? Es un 5 estrellas, pero que te lo daña subido. Vale. Aquí vamos a la diaria gratuita de 5 estrellas. Que aquí invocaríamos gratis. Y nos da solo una NV, ¿no? Solo invoca una. Cosa que está muy bien. Mira, te da hasta 5 estrellas. O sea, no te garantizan un NV, tío. ¿Qué me estás contando? Que te garantizan un NV y te dan un 5 estrellas. ¿Cómo es esto, tío? No hay invocación de 5. No es NV garantizada, tío. ¿Cómo te dan? ¿Cómo te dan 5 o 5 estrellas, tío? ¿Qué me estás contando? O sea, no me jodas. Vamos a compartir esto. No sé hacerle aquí. Esta que... Esto, en teoría, es un NV garantizado. Guardar. Vale. Ahora la guardará cuando le salga de los cojones. Y entonces nosotros vamos a dar la siguiente. Y vamos a darnos cuenta de que lo que te dicen aquí es que te garantizan. ¿No ves? Te lo dicen aquí. Invocación. Que la tenemos ahora aquí. Invocación 5 diaria gratuita. No te garantizan. O sea, 5 estrellas o NV. Vale. Entonces no te garantizan nada. Que es que no te dan nada nunca. Vale. 15 semanas gratuitas. Una unidad NV garantizada. Esta sí. Pero como podemos ver, las unidades NV pueden ser 5 estrellas que ellos te dan como NV. Sabes que simplemente no tienes que subirlas a lo que... No tienes que subirlas de 5 estrellas a NV3 directamente con recursos tuyos. Sino que te dan directamente en NV. Solo te tienes que gastarlo de los fragmentos. Para subirlas. Por lo cual, en realidad, no son unidades NV. Son unidades que han dejado que puedan subir a NV simplemente. Y esto es la tónica que vamos a seguir directamente. Porque si no, como se va a gastar la gente dinero en... ¿No ves? Por ejemplo, esta. Esta sí es NV. Van Helmer, pero a nosotros... Pues no nos vale. Pues lo tenemos ya en NV1 y a NV2 no nos llega para subirlo. A ver qué carta nos dan. Si merece la pena. Que será de las random malas. Que son las que más te suelen tocar. ¿No? Como esta. Vale. Además tenemos un 5 estrellas también. Pero bueno. Este sí es un NVNV. Pero que eso no quiere decir nada. Vamos. Ahora nos darán aquí otro random. De esos de que se pueden subir. ¿No? No. Pues mira. Este NV. Esta ya la tenemos en NV1. No lo sé. Esta sí nos mola. Como te dijimos. Y si no la tenemos en NV1. Pues la vamos a subir ya directamente. Venga. No te tires el rollo. Que ya no van a salir nada más. Venga, tío. Por cerrarme la boca. Tiene huevos. Vale. Nos han dado un Taibas. Vale. Otra carta random. Vale. Pues ahí lo tenemos. Pues nos ha dado... Pues se ha vuelto loco. Nos ha dado tres. Para callarnos la boca. Para decir que son unos tíos de puta madre. Y que siempre te tocan unidades guays. Pues ahora nos han dado tres de estas. Vale. Nos dan nada más el ticket de invocación. Uno de 10B. Que yo creo que ya tenemos que tener 4 o 5 por lo menos. Vale. Y con eso hemos acabado las invocaciones. Ya hemos visto lo de las invocaciones. Hemos invocado y tal. Y vamos a ver aquí en unidades. Mejorar despertar. Vamos a ver este filtrado. Que sean nv. No 5 estrellas. Y que no sea ninguna historia. Que en teoría aquí está. Como Final Fantasy 3. Yo no sé de cuándo está la filtración esta. Pues ya las cambié todas el otro día. Pero siguen y siguen y siguen y siguen sacándolas. Vale. Los ponemos por nombre. Y así para que nos agrupe. Los que son iguales. No ves. Este es nivel 1. No nos vale para nada. Porque nos haría falta otro. Otros 50 fragmentos para subirlo a Vangelmeran en v2. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Y aquí el Taibas. Pues la misma historia. ¿No? Nos harían falta 2 o 50 fragmentos para subirlo a nv2. Tampoco nos vale para nada. Y la otra creo que sí. ¿No? ¿Dónde está? La teníamos incluso en... Vamos a coger por obtenido. ¿No? Porque aquí te saca primero las que están en grupos. Y en grupos teníamos a nuestra... Que ahora la habíamos subido a 120. Y la habíamos sacado a su maestro. Y su super maestro. ¿Dónde cojones está? Así se han quedado con ella y por eso nos la vuelven a dar ahora. Como si fuera de primeras. Bueno. Vamos a filtrarlas por... Por obtenido. Vale. Estas son las últimas obtenidas. Vale. Vamos a ver dónde cojones está. Aquí está. Esta. Como veis la tenemos también a nv1. Luego esa tampoco nos vale para nada. Tampoco nos vale para nada. Nos habrían faltado otros 50 fragmentos o otra unidad igual para subir la nv2. De todas formas esa nos da igual porque tenemos su maestro y su super maestro fiel ya. Ya sacamos su super maestro. Ah, no. No hemos sacado su super maestro fiel. A ver por qué. Porque es vampirismo. Hemos aumento del límite del combo un 100% y aumento del daño del EL un 100%. Claro, porque no nos interesa sacarlo, ¿no? Porque es solo un aumento de combos y un aumento de daño del EL del 100%. Como no dice nada en plano ni nada de nada, pues por eso no se lo hemos sacado simplemente. Y esto no está en 120 ya, si lo hemos subido a 120 no me jodas. Bueno, pues ahí está. Total de esas tres, pues no aprovechamos ninguna. A no ser que queramos llevar dos del mismo para que encadenen. Que hay veces que ni siquiera se encadenan. Vale, pues ya tenemos eso. Ahora nos vamos a cambiar a nuestro equipo de hacer la historia. Vamos a hacer un poquito de historia y lo vamos a dejar rapidito. Aquí sigue todavía guardando, que no ha guardado nada. Vale, vamos a poner... No, NV. Ahora no sabemos si la ha guardado ahí a la tercera. Bueno, vosotros no lo habéis visto, pero estaba guardando en el otro lado. Así que ahora sí nos vamos lo que es al mundo y seguir haciendo la historia. Seguíamos todavía en Gronoa. Estábamos en las ruinas gigantes subterráneas. Y ya habíamos entrado por lo que es la parte de ruinas gigantes subterráneas. Lo que llaman refuerzos, que no tiene nada que ver con la parte del mapa. Pero bueno, como allí habían llegado refuerzos o lo que fuera, pues no sé. Lo que sea. Aquí entonces pues llegamos a lo que es lo que llama unidos. Aquí tenemos que usar destello luminoso, que no sé siquiera quién la tiene. Así que no lo vamos a usar. Y no está allí de límite. Total son 10 lápices. Vale, partimos sin compañero. Y ya vamos a nuestro equipo normal. Para hacer historia de momento. Hasta que nos cansemos y cambiemos alguno, ¿no? Vale. Vamos a recargar todos tal cual. Lo que es que no vamos a tirar su estallido límite. De magia no nos dice nada. Así que tiraremos las magias. Y este pues que le dé así un espadazo. Así en plan burro. Este gélido. Vale. Dos de tres. Aquí pues como sabéis. Hasta que digan algo. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente esto. Mira como se ven ahí. Los daños y daños que le haces millones y millones. Vale, creo que esta es la de tres de tres. No creo que haya más de esas de cuatro. ¡Mierda! Se me ha olvidado le he tirado el estallido límite. Me cago en su puta madre. Otros diez lápiz menos. Bueno. Es igual. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí. Venga. Chocoín. Vamos para adelante. Vale. Vale. Esto no sube nada. Lógico. No es. No he extrañado el límite. No se han jodido. Veinte lápiz. Veinte lápiz de treinta que te dan. Bueno. Ruina a las gigantes subterráneas. Enemigo. Daño de fuego en enemigo. Y magia tres veces. No problem. Y no vamos a llevar a ninguno. Vale. Como solo nos pide a magia. No nos dice nada de estallidos ni nada. Pues lo cargamos. Se lo recargamos todos. Mira. Dice Jake. Qué sensación tan rara. ¿No? Qué sensación será la que tiene Jake. Dice Elias. ¿A qué te refieres? Y dice. Hace nada. Yo era un rebelde. Y hablando en plata. A tu enemigo. Y Fulen dice. Tus actos muestran claramente. Tu entrega hacia Zoldán. Y es por ello que estamos aquí. No hay razón para preocuparse. Y Elias le dice. Además. Eres más sensible de lo que imaginaba Jake. Y Elias le dice. Más de lo que imaginabas. Menuda manera tan educada de insultarme. Elias le dice. ¿Insultarte? No, no. Discúlpame. No quería decir eso. Y ya está. Entonces recargamos. Y repetimos. Y porque estoy haciendo otra cosa mientras. Pero vamos. Básicamente es esto. Vale. Aquí cogeríamos lo que es esto. Aquí. Vale. Y aquí le debemos a repetir. Que en teoría debería de repetir todo lo que le hemos tirado antes. Enseguida lo veremos si eso no es. Vale. Aquí estamos ya. Joder. Estaba mirando para otro lado. No me he dado cuenta. Así que repetir de nuevo. Y mientras así me da tiempo a hacer otras cosas que estoy haciendo a la vez. Vale. Por ahí seguimos bien. Chocó corriendo. Conectando que le sale del culo. Tío encima montado. Y nos dan aquí chorrigaitas. Y nos está avisando de que está la batería baja. Vale. Pues tenemos que enchufarlo. Así que a esperar un poquito. Mientras se enchufo y no enchufo. A ver. Vale. Yo creo que ya está enchufado esto. Todo esto en riguroso directo. Como se suelen hacer estos. Todas estas de historia. Cuando digo que es directo. Es directo. Aunque vosotros no lo veáis en directo. Y no podáis interactuar en directo. Es en directo totalmente como lo grabo. Vale. Aquí tenemos que hay magia negra. Y ningún cao. No problem. Magia negra y ningún cao. Pues lo mismo que la vez anterior. Cargamos y cargamos. Y tiramos y tiramos. Pero antes dice Laswell. Fallen y Elías parecen llevarse. Llevar. Llevarse. No sé cómo se llevarán. Pero llevar. Llevan mucho tiempo en esto juntos. Son coleguillas. Total que dice Nicole. Sí. Son una pareja de ataque. Y cura perfectamente. Complementada. Y él dice. Por supuesto. Y es por eso que. No sé si serán pareja. De hecho. Y Lil le dice. ¿Qué ocurre? ¿Por qué pones esa cara de repente? Y él dice. Lo siento chicos. Pero dejadme que diga una cosa. Pues antes vamos a ocuparnos de estos tipos. Pero antes vamos a ocuparnos de estos tipos. Antes de que os diga la cosa que os tengo que decir. Ya me ha dejado. Vamos. Con una inquietud. Con una expectación. Con un high de la hostia. A saber lo que va a decir Jake. Que va a ser una cosa muy inteligente. Seguramente. Vale. Siguiente batalla. Lo soltara ahora. No. Espera a que esté la cosa más currada. Y sea más la pausada dramática. Bueno. Ah. Que ya estábamos aquí. Joder. No me he dado cuenta. Por repetir. Vale. Un poquito más. Igual todavía nos toca otra batalla. Sin que diga mucho esta gente. Pero vamos. Nos ha dejado con. Allí con las ganas de saber que le iba a decir. Le va a sueltar alguna. Ya te digo yo. Por el estilo. Venga. Vamos Chocobin. Vale. Llegamos a lo que es el devorador. Aquí tenemos que usar la magia verde. Y derrotar al Tragaldabas con un L. Vale. Así nos acordamos. Magia verde. Creo que Fina tiene magia verde. La magia verde es la magia de escudos y esas movidas. O al menos así era antes. Magia verde es el típico escudo. Coraza. No sé. Si entra también el antimagia dentro de eso. Así que esta probablemente como tiene de eso. No. Pues vamos a tirar magia verde. No. El Esna también sería. Las Epsis en teoría. Todo eso es magia verde. Pero lo que es seguro que es magia verde es el escudo y la coraza. Vale. Entonces se va a tirar un escudo ella misma. Y que más nos decía. Que matamos al Tragaldabas. No. Con el L. Pero eso ya es en el final. Vale. Pues magia verde está. Y lo demás repetir. Y bueno. Pues como hemos tenido que tirar magia verde. Pues ahora tenemos que volver a cargar a Fina para el siguiente. Y poco más. Vale. Recargaríamos hasta le pondríamos en vez de esa magia a esta otra magia blanca. Y lo tiraríamos. Y así ya lo tenemos cargado para la siguiente. Y poco más. Vale. Ya estamos aquí. Joder. Te ha visto que no se pueden hacer dos cosas a la vez. Si no. Ni una cosa ni otra. Con lo bien que funcionaba yo en multitarea. Antes. Bueno. Pues nada. Chocobín. Cuando tú quieras. Al lado. Vale. Superamos el escenario. Nos dan 100 lápiz más. Y continuamos. Ahora es el tema de la historia. Ahora es cuando llegaremos a la historia. A ver qué es lo que pasa. Vale. Y vienen andando lo que es el Fallen este y el Isaías o como se llama este. No me acuerdo ni cómo cojones se llama. Este de los bálsamos. No piensa con interrogación. El otro con exclamación. Se ponen así frente a frente. Pues han mirado para ver si no los veía nadie. Hablando. Y dice el día. El Fallen. Tenemos un serio problema. Jake y los demás han desaparecido. Y el otro pues se sorprende claro. Como es lógico. Y dice. ¿Qué? Da la vuelta al Chocobo para mirar allí a ver si viene alguien detrás siguiéndoles. Y Fallen dice. No pretenderán darnos esquinazo. ¿No? Y entonces el día dice. Tenemos que seguirlos inmediatamente. Si volvemos al camino que cogimos aquí. Y entonces piensa con tres puntos suspensivos. Lo que es el Fallen dice. No. Hemos terminado aquí. Jake sintió que tuvo que hacerlo. Eso es evidente. Sintió. Vale. Y además añade. Volveremos a Soldat. Y rezaremos porque tengan éxito. Y un buen viaje. Mientras nosotros seguiremos. Y aquí. Escaqueados todos. Vale. Después de parar. De seguir un rato corriendo. ¿No? Pues lo que es. Fina y Rain miran a cámara. Sakura nos da la espalda. Y Jake y Lick se miran directamente a los ojos. Pero Lick es la que. Toma la palabra primero. Para decir. Jake. ¿Estás seguro de que hemos hecho lo correcto? Y le dice. No hay duda de que son unos buenos tipos. Que es por lo que Soldat los necesita. Incluso más que nosotros. Y Sakura dice. Y además. Los dos son unos verdaderos guerreros. Creo que llegarán a entender. ¿Por qué has insistido en esto Jake? Y le dice. Si no hubiese sido por esos dos. Esa miasma habría acabado con nosotros. Ya han hecho suficiente por nosotros. Dejémosle que se vayan a la soldad y se ocupen de los asuntos que pueda necesitar el nuevo rey. Fina dice. Fina dice. Hay mucha gente que nos ha apoyado por el camino. Somos unos tíos con suerte. Y muy populares. Reyn dice. Es cierto. Será mejor que no le defraudemos. Vamos a darlo todo. Como dicen siempre estos japoneses. En fin. Reyn dice. Vamos. Deberíamos continuar. Tenemos que proteger el cristal del elfo oscuro. Que el cristal no es que sea del elfo. Sino que tienen que proteger al cristal del personaje elfo oscuro. Vale. Aquí llegaremos a lo que es la travesía desolada. Y aquí simplemente pues habrá un poquito de historia. Supongo no. Como cuando empiezan. Que suelen estar al final y al principio de cada nueva. Cada nueva misión. Y aquí vemos al elfo oscuro. Que mira para los lados. Y esto ya están llegando. Ya lo han pillado. Pero van un poco detrás para que él no los vea. Y Sakura dice. Ahí está. El focuro. Y el focuro. Pues no hay otro caso. Dice. Libertad. Destrucción. Cristal. Y sigue sin hacerle ni puto caso. Total. Que llegan corriendo. Se enfrentan a él. Y Fina Oscura dice. No me apetece mucho luchar contra un camarada. Pero no parece que tenga mucha elección. Sí. Tenemos que proteger el último cristal. Pase lo que pase. Dice Fina. Que no es la oscura. Porque ahora está en la oscura y la clara. Reyn dice. Vámonos. Todo el mundo. Vámonos. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ir, tío? Vamos. Será. Vamos todo el mundo. No vámonos todo el mundo. ¿Dónde nos vamos a ir? Total. Llegaremos aquí. Lo que es la travesía desolada. Y aquí en objetos. Sí. Magia blanca. Vale. Magia blanca. Magia blanca es. La esa también es magia blanca. Por lo cual. Vamos a tirar la de Fina directamente. Joder. 2.370 megas más. Venga. Que corra aquí la juerga, tío. 6 o 7 megas que ocupa ya este juego. O más. Creo ya que más de 7 megas. O sea. Más de 7 gigas. Un juego como este que te tienes que bajar. Medio giga todas las semanas, tío. En fin. Bueno. Cargaremos esto. Y como aquí. Nos dice nada más que magia blanca. Y no objetos. Pues le tiramos así tal cual. Y adiós. El foscuro. Vale. Ahora por guión. No lo habremos matado todavía. Nos joderá el último cristal. El foscuro. Y si no. Pues llegarán luego los veritas detrás. Para acabar el trabajo. El caso es que no quede un puto cristal sin romper. El lápiz. Vale. Cogemos aquí lo que nos da. Kaka Fuji. 27% para el maestro fiel de este otro. Y poco más. Un poquito más de historia. Dice Lee. ¡Lo hemos conseguido! Y el foscuro se vuelve a... A imbuir de magia oscura y blanca. Y dice Lee. Mmm. A alguien más. Le parece un poco raro. Que lo hayamos ganado y esté así tan tranquilo. Y final oscura. Entonces es la que exclama. Como sorprendía del mundo. Y dice. ¡Qué maldición! Todo el mundo al suelo. Y el foscuro. Que es tejero. Pues le tira aquí lo que es magia de luz y oscuridad. A B. Y todos tumbados. Menos Jake y Sakura. Que han quedado así un poco como con dolor de barriga solo. Y no he hecho polvo. Y dice el foscuro. ¡Cristal! ¡Destrucción! ¡Libertad! Vamos. Lo dice el foscuro. Pero bien no puede haber dicho Javier Burruchada. Total. Que otro que empieza a incorporarse es Lajuel. Y dice. ¡Maldita sea! ¿Cómo puede ser tan poderoso el hijo de...? Dice Javier Burruchada. Ni siquiera puedo mover el cuerpo. Nos sacudió de bien. Y ha sido nada más una magia de esas. Para intimidar. ¿No? ¡Al suelo que soy tejero! ¿No? Y tal. Total. Que dice Nicole. ¡Qué descuidado con nuestra parte! El foscuro ha estado acumulando magia durante todo el tiempo que hemos estado luchando. Entonces. Lo que Sakura piensa con la interrogación. Me sorprendió. ¡Juy! No había caído yo en eso. Dice. Vamos. Lo piensa para ella. No dice nada. Dice. ¡No! ¡Ahora no! ¡No! ¡Ahora que casi! Entonces ya Lid. Que es ingeniera. Se quita la baba de los labios. ¿No? Según se levanta. Y dice. ¡Sakura! ¿Qué ocurre? Y ya por fin. Reini fina la lúcida. La brillante. Fina la blanca. Pues son los casi últimos que se levantan. Y Sakura sigue diciendo. ¡Mi hermana! ¡Está cerca! Y a todos. Pero ¿qué dices, tío? Estamos hablando del foscuro y de repente tu hermana, tío. ¿Qué me estás contando? ¡Vete a la mierda, anda! Me dice. ¡Nada más que tonterías! Total. Y dice. ¡¿Y qué?! Y entonces, pues claro. Aparecerá lo que es en la esta. Del este del unicornio. De como se llama. Del veritas. El que lava blanco. El luminoso. Dice. ¡Uff! Lo he visto todo. Sí que sois ingenuos. Con esos movimientos no derrotaréis a el foscuro. Y luego, pues es cuando sale lo que es el map. TES 16, 10, 10, 70, 22, 10, 0, 14. Que todavía no lo he arreglado después de 7, 8 años de juego. Y sigue diciendo veritas el luminoso. ¡No me puedo creer! La suerte que he tenido de tener esta oportunidad. De pillaros en bragas para acabar con vosotros. Y Sakura le dice. ¡Hermana! Y esta, pues yo que sé. Se tiene aquí como una imagen de teletransportación. Y Sakura le dice. ¡¿Qué?! Aparece en el otro lado. Dice. Ahora sí. Ahora sí que os miro de frente. Ya es cuando os puedo atacar. Antes no. Porque no me gustaba así. Por el... Lo que tenía el ángulo del tiro. No era bueno del todo. Así que me voy para adelante. Y digo. Tú. El hijo de Ragenrein. Deberás ser el primero en morir. Y Ragen dice. ¡Uff! Joder. Cocido, macho. Si es que no tengo ya... No tengo ya remedio. Todos los días me pasa igual. Entre el cocido. Los sabones el día que toca. Y la hostia. ¿Eh? Esa pata. Ese codillo. Ese jamón serrano. Cocido. Pues es que siempre acabo aquí tumbado. Apoyándome la espada. Total. ¿Qué dice Sakura? ¡Hermana! Espera. Si quieres matar a alguien. Entonces mátame a mí. Yo me sacrificaré por todos estos mindundis. Y la hostia le dice. ¡Detente! Que tengo las pá cogidas en la mano. Y entonces le dice. No le pondrás ni un dedo encima a Ragenrein. ¿Qué paso soy yo? Pareja suya. Y entonces Fina dice. Nosotros lo protegeremos. Esto con mucho brío. Y vamos. Que según habla Fina. Parece lo que es un YouTube. Cuando está empezando los vídeos. Y saludando. Tota que dice Sakura. ¡Hermana! Así. Interrogado. Iberitas Iluminados le dice. Matar a aquellos que ni siquiera se pueden defender. No extraña. No extraña ninguna emoción. Para mí. Así que os daré la espalda. Os enseñaré. Los. Las plumas de azules que tengo. Por la espalda en la armadura. Y me daré la vuelta. Y me piraré a dar una vuelta por ahí. Y de paso. Pues si veo al Foscuro. Pues. Pues me pego con él un poco. ¿No? Total. ¿Qué más que tengo que hacer yo a estas horas? Si esto es un jueves a las 5 de la tarde. ¡Hostia! ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Pues nada. O eso ir a comprar al Carrefour. Bueno. Total. Aquí dice Berita. Es el Luminoso. Os podéis quedar aquí holgazaneando. Yo derrotaré al Foscuro. Porque no tengo más que hacer. A no ser ir a comprar ahí al Carrefour. Pero vamos. Las ofertas ya en electrónica. Mal. ¿No? Para comprar una televisión nueva. También. Todas las semanas una televisión nueva. Va a servicio. No sé. No sé. Así que ir a por el Foscuro. Mejor sí. Así que no dejaré que nadie más destruya el Cristal Oscuro. Lo destruiré con mis propias manos. Y paso material Foscuro. ¿No? Creo que destruir antes. ¿No? Y así pasó el rato. Total. Era eso. Ir a comprar. Tampoco. Es que hay mucho más que hacer. Entonces Sakura le dice. ¿Crees que puedes derrotar al Foscuro tu sola hermana? Es imposible. Incluso para ti. Morirías. Y ahorita el Luminoso dice. ¿Que moriría? No me haga reír. Aunque ya lo sé. Pero bueno. Como estoy así. Toda desganada. Tengo una depresión de caballo. Porque resulta que me dejó. Ragen. Y se quedó con la mujer suya. Que tuvieron luego a Reyn. Y yo me quedé al margen. Que estaba enamorado suya. Era yo. Pues nada. No hay problema. Que moriría. Digo yo. Para eso. No me haga reír. Pero vamos. Que sé que sí. Que puede ser. ¿No? Pero bueno. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿No? O eso. Era el Carrefour. Entonces. Sigue diciendo. Ya he muerto dos veces. Primero cuando Aldúrez. Me traicionó. Y luego. Cuando tú lo hiciste. Hermana. Así que. No problema. Y la Isacura le dice. Hermana. Y entonces ya se acaba. O sea. Él chocó. Con el tío montado encima. Pollo amarillo grande. Más el conectando. Y llegamos aquí. A lo que es. A la travesía desolada. Escalones mohosos. Que es aquí. Donde le hacemos. Daño de hielo a un enemigo. Y usamos magia tres veces. Y ya lo dejamos. Hasta la semana que viene. Vale. Entonces. Joder. Hielo este. Debería tener hielo. Pero claro. Daño de hielo dice. Yo que sé. Venga. Vamos a ir así. Total. Son diez lápiz. Joder. Que son diez lápiz. Vale. Entonces. Tú. Veritas el gélido. Vas a tirar. Esto que se llama. Daño de hielo a todos los enemigos. Y redice su resistencia al hielo. O sea. Que daño de hielo. Que es lo que nos pide. ¿No? Así rápidamente. Daño de hielo a un enemigo. Y magia tres veces. O sea. No tiene que ser magia de hielo. Ni nada de nada. Así que tiramos así. Tal cual. Hostia. Vamos a tirar este. A ver si ya tiramos el primero. Ya entró tío. Pues ya está. Con este un bizcocho. Pues hemos cumplido todo lo que nos mandaba. Ya tenemos hasta treinta lápiz más. Que bestias. Que cosa más. Animal. Vale. Nos siguen saliendo ahí. Lo que son. Los setenta. Ochenta. Setenta. Y setenta. Por ciento. De ataque. Defensa. Magia de espíritu. Que no sé. Lo que. Eso. Ni por qué saldrá. Si será. Porque es alguna pasiva. De los personajes. O alguna movida. Que ahora te la representa aquí. Pero como no lo sé. Pues no me voy a aventurar. A decirte nada. Este le queda todavía. Pero solo para esta vez. El tirar el hielo otra vez. Hielo ese sucio. Que tira. Y ya está. Un poco más. Básicamente esto es todo. Creo que son tres batallas. Nos queda una todavía. Y ya nos vamos a la página del título. Todos los días. Que ya hemos acabado. Y nosotros pensando que no. Aquí hacemos esto. Choco corriendo. No sé qué. El tío que no sé cuántos. Para aquí y para allá. Tenta la piz más. La tienda de campaña. Y ya es cuando nosotros. Vamos a lo que es aquí el inicio. Y. Pues lo dejamos aquí. Para recoger esto. Para recoger las misiones. Joder. Mira a ver. Si sales. De una vez. Vale. La volvemos. Bueno. Le decimos aquí todo. De 9500 a 9185. O sea. Nos han dado 180. En todo lo que hemos hecho. 180 lápiz. Y. Va a coger aquí. Pues yo que sé. No. El bingo no. Hostia. Me cago en el bingo. Esto tienes que volverlo a hacer. Para que te lo vuelvan a dar. Eso es lo que ha cambiado. Por eso resetearon el bingo. ¿Sabes? Te quitarían lo que te habían dado ya. Del bingo anterior. Que eso no te lo puedo asegurar. Pero bueno. Tienes que volverlo a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que para que te lo cuente. Tienes que entrar. Desde aquí. Completa. Y donde Brasca. Por ejemplo. Este. Tienes que entrar desde aquí. Para hacer esta mención. Desde dieta dimensionada. Donal. Nemesis. Batallas de jefes. De otros Final Fantasy. Tienes que entrar desde aquí. Pero desde esta pantalla. Porque si no. No te lo cuenta. Tienes que entrar desde esta pantalla. Siempre. Que es por lo que no contaba. Otras veces. Vale. Vamos a hacerlo de las misiones. Eso ya lo hemos dicho. Vamos a recoger aquí. Las tres misiones. En el mundo. Uno más invocaciones. Mensaje en las redes. Los cinco amigos. Que no hemos hecho. Se nos ha olvidado. Como. Casi todos los días. Así que enviamos. A todos los coleguillas. Que tenemos cinco. Por lo menos. Y ya está. Cinco de cinco. Eso hecho. Y poco más. Es que no hay más de que hablar. Vale. Cogemos este. Y lo dejamos aquí. Así que. Nos vemos en el siguiente. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. ¡Gracias!